Codo a codo todos los días desde hace siete años prácticamente junto a mis dos compañeras y bueno, también es cierto lo que decís de mi postulación como concejal pero creo que más que nada yo vengo a hablar del trabajo que vengo haciendo y eso tal vez me da esta posibilidad de llevar este aprendizaje a otro plano porque consideramos que San Carlos es una ciudad que tiene muchas cosas buenas muchas cosas positivas y que está muy bien posicionada como ciudad en el amplio sentido de la palabra pero que también ocurren situaciones que merecen un trato muy especial Estas conductas son las que ustedes, tal vez a ustedes les van a tener una mirada muy próxima a estas cuestiones que suceden y tal vez entender estas problemáticas Sí, precisamente cuando acontecen hechos que en realidad no son agradables dentro de nuestra sociedad en realidad acontecen en el mundo entero pero bueno, a nosotros nos toca siempre como cualquiera lo que tiene más cerquita y sobre todo cuando uno está trabajando sobre eso bueno, es parte del trabajo ¿Cómo, a ver, cómo lo abordamos? Hay situaciones que llegan porque acá en San Carlos la sociedad es muy comprometida está muy comprometida y aún a veces denuncia de una manera, o sea, sutilmente es decir, sin dar nombres pero buscan tener llegada a nosotros para que intervengamos otras veces tenemos gente que llega ante la desesperación o el hecho de violencia personalmente al equipo y si no a través de las instituciones que es con quien trabajamos en red y estamos muy felices de trabajar con ellos porque es increíble el compromiso que hay yo lo digo y sinceramente me emociona porque veo que hay tanta humanidad y tanta solidaridad en todas las instituciones civiles ¿Cuando hablan de instituciones mayormente son escuelas o...? Todo Mira, primero la red está conformada como muchas veces lo hemos dicho es decir, con seguridad, que es la policía local justicia, salud, que en realidad no voy a dar números porque no vine a dar ningún tipo de número pero en un 80% más me atrevería a decir que las situaciones que nosotros abordamos está siempre salud pública la gente del hospital siempre desde trabajo social y de todos los órdenes, todos los médicos, todo, hay un gran compromiso por supuesto las escuelas no quiero olvidarme de nadie clubes, ONG, cáritas, las iglesias las iglesias hacen un gran trabajo ¿Y qué es lo que hacen? ellos detectan alguna situación de anomalía y se comunican con ustedes Sí, y ahí está el kit de la cuestión hay un protocolo a seguir o sea, usted puede ir ahí, esta es abogada, me va a hablar de la formalidad bueno, no, la formalidad es necesaria porque hay una ley, ¿no es cierto? que acá está, la 12.967 la ley de niñez, adolescencia y familia después tenemos la otra ley que es de violencia familiar, provincial nosotros no podemos sobrepasar lo que establece el contenido, las formas de la ley pero al estar en una ciudad pequeña entonces a veces se hace más fácil porque levantamos un teléfono pero igual no podemos dejar de lado la forma estamos, bueno, entonces nos llaman por teléfono bueno, a ver, acercate vemos cómo lo podemos, aquí tenemos las reuniones si es alguien que detectó o sea, puede ser que fue pesquisado una situación en una escuela entonces, el docente cumple un rol extraordinario hay docentes que tienen un compromiso que a veces hasta es no sé si excesivo pero es como que se llevan el problema a la casa también conviven porque son los que ven a los niños todos los días y a veces viene un poco, no sé si el enojo pero es que claro, ellos dicen sí, pero ustedes nos ven pero nosotros el problema lo tenemos todos los días claro entonces hay que buscar la estrategia ahora plan de acción se detecta un problema sí hay un protocolo a seguir sí en la escuela, en el hospital en la iglesia en la policía se comunican con ustedes inmediatamente y ustedes y ahí nosotros en función de eso hacemos lo que es una especie de Ateneo con las tres disciplinas y entonces empezamos a tejer redes a ver bueno, a ver porque no podemos y seguramente a veces si es una urgencia ya es diferente pero supongamos que no es un caso hay que saber distinguir si es urgente o no y ustedes miran ahí pero en esa temática todo es urgente no todo es urgente ¿por ejemplo? bueno, porque por ejemplo muchas veces ha pasado que me dicen tal niño tenemos miedo de que esté sufriendo abusos ¿eh? un supuesto abuso ¿y por qué? y por la conducta que está teniendo ¿y qué conducta? y porque yo tuve un alumno que una vez fue abusado y tenía la conducta similar sí, pero son dos personas distintas entonces ahí hay que entrar a ver entrar en juego a ver bueno, salud nos comunicamos con salud para ver cuál fue el último control si es salud pública cuál fue el último control que tuvo este chico niña o adolescente si va a salud pública hoy a través de apretar un botoncito en la computadora salud pública sabe quién atendió ese niño cuál fue la última consulta el último diagnóstico eso a nosotros ya nos da un panorama por ejemplo si es un niño abandónico y lo ha abandonado por los padres porque no lo llevan a consulta o si va a un privado nos comunicamos con los pediatras privados todo esto en un estricto marco de reserva totalmente por eso que es un trabajo que no solamente es de hormiga sino que no se ve y tampoco pretendemos que se vea no, no, no lo que pasa es que cuando de pronto nos encontramos con que en los medios aparece que hubo dos abusos en un día o otro bueno, uno y sí esas cosas pasan usted trae un periódico que lo mostramos y donde tratamos de contar a la gente bueno, estas situaciones que a veces se dan y obviamente no se pueden camuflar bueno, la víctima en estos casos de abuso que son niños o adolescentes ¿qué ocurre? va a ser protegida por nosotros lo vamos a trabajar somos primer nivel de lo que es la subsecretaría de niñez provincial pero nosotros también tenemos desde el municipio se firmó el año pasado ya no recuerdo en qué mes un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Acusación que no es poco eso acá estuvimos con el fiscal general y tenemos un fiscal regional que nos corresponde por jurisdicción Esperanza donde permanentemente cuando ocurren estas cosas porque supuestamente hay denuncias que se hacen en sede policial no llegan primero a nosotros entonces eso la policía los traslada si hay menores a la comisaría de la mujer a Esperanza ahí son recepcionados por también especialistas psicólogos y todo lo que y luego eso va a llegar a nosotros es un circuito pero en el mientras tanto a nosotros ya nos va llegando algo de información y ahí tenemos que ver a dónde estamos parados a ver cómo es esa familia de qué viven si hay y es lo más difícil porque cuando es intrafamiliar este tipo de delitos o situaciones cómo uno puede además con qué derecho uno puede introducirse dentro de una familia ya Gracias.